Creo yo, es un chamo paseando Suéltalo al menos para disfrutar Queda más arriba, queda más arriba, ya bajaron todo Estamos listos entonces No, yo sé, si te vienes con esa velocidad yo los califico de entremano Si, tiene otro corredor Pues ya se desarmó, me quedé descalzo Entendiente, cambio afuera Está tremendo Ajá Ahí bajan otros Pero la agarró calidad, espera, viste, coño, esto está bueno, es un pano vato Bajo bien No se va a decir como se cae No se va a decir como se cae el otro Eso, eso Pura adrenalina Segundo estadal Le Downhill Copa Pro Coabamón Pendiente ahí en la curva Que voy a tirarme a pegar Pendiente, pendiente Viene otro Viene un buen ritmo Está caliente hoy el terreno Acá En San Martín del Humo Como hemos estado comentando El día de hoy Está muy bueno Está en buen clima Está siendo fresquito Un poco de sol Pero es lo que nos deleita el día Tenemos que ver compañeros De cámaras Javier Ramírez Dándole una información Que se vengan todos Y le invitamos A ver esta Carrera de ciclismo Véngase, véngase Lo acompañemos Ahí baja otro Ahí baja otro Ahí baja otro ¡Wow! Viene en cámara lenta Esto no está editado Es la velocidad del corredor Suéltala, suéltala ¿Puede tendría que venir alguien pegado a lo del?